Un saludo muy especial para los televidentes que hasta ahora se conectan con Alodoc, un espacio para que juntos conversemos de esos temas jurídicos, de salud y bienestar. Bienvenidos. El tema de hoy, síndrome visual informático, y para eso hemos invitado al especialista Wilmar Escobar Álvarez, él es oftalmólogo especialista en segmento anterior. Bienvenido Alodoc, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, comencemos, ¿qué es ese síndrome visual informático? No sé si antes lo había escuchado él o en alguna parte, en alguna publicación, ¿alguna vez escuchaste sobre el síndrome? No lo había escuchado, pero me imagino que tiene que ver mucho con este vicio que tenemos a los aparatos. Bueno, si no tenías tus referencias de enfermedades, pues ya tienes que anotarla porque en promedio el 87.5% de las personas tenemos este síndrome, el síndrome visual informático. Ese síndrome es precisamente lo que estás diciendo, es por el uso y el abuso de los dispositivos celulares, tablets, computador y también la televisión. Bueno, y para reconocerlo, para conocer estos síntomas, tenemos acá preparado unos apoyos. Vamos leyendo y vamos conversando acerca de esto. Síntoma, fatiga visual. Sí. ¿Es normal que sintamos esto? Sí. Precisamente entre las cosas que más suelen pasar, es lo que estás colocando ahí, fatiga visual, irritación ocular, prurito ocular. Normalmente la gente cuando está trabajando en computador, todo el mundo dice y llega a la consulta diciendo, doctor, es que estoy trabajando mucho y me canso, me fatigo y no, como que siento como sueño. Y es precisamente debido a uno de los síntomas del síndrome visual informático. Otro síntoma, el ojo seco. Sí, normalmente cuando estamos frente al computador, la disminución del parpadeo es muy marcada. Normalmente un ser humano parpadea unas 20 veces por minuto, pero cuando estamos en un computador, un módem, ese parpadeo suele disminuirse hasta 4 a 6 por minuto. Una lágrima normalmente se evapora entre 7 y 10 segundos. Entonces estamos diciendo que luego del parpadeo, la lágrima ya está evaporada y el parpadeo lastima la córnea, lastima también el epitelio y pues es que al tocar ese epitelio que no está así con lágrima, no se ha dilubricado y puede ser colocado rojo. Y a la vez se pone al borroso. Es como cuando estás en el carro y en el carro entonces el vídeo está como sucio, ¿cierto? Ve el vídeo sucio, entonces estás viendo hacia adelante, ves borroso y limpias y mejora un poquito, igual pasa con los ojos. Una mala lubricación hace que la gente vea borroso también. Bueno, vamos con el siguiente síntoma, visión doble. Sí, la visión doble es de, por ejemplo, no sé, cuando alguien, sobre todo hipermétropes, están trabajando cerca del computador, tiene que hacer un esfuerzo para compensar su problema de hipermetropía, pero también la acomodación. La acomodación es esto que estamos haciendo para ver los dispositivos lejos y cerca. Entonces, el hipermétropía tiene que tener un doble esfuerzo. Entonces, al estar trabajando cercano, por ejemplo, con el celular todo el tiempo, entonces te va a fatigar, fatigar, fatigar. Entonces, los músculos en cierto momento no van a responder. Entonces, comienza a ver doble, a cansarse, incluso para dar dolor de cabeza, sobre todo a nivel periorbicular, a nivel parietal también. Y eso es uno de los síntomas que también pueden aparecer con ese síndrome. Bueno, continuamos con los síntomas, dolores de cabeza. Es precisamente lo que se estaba diciendo. Mira, normalmente los cambios que hemos tenido con el tiempo de que llegó el Internet, no únicamente por la pandemia, que también incrementó más los problemas, están haciendo que nosotros tengamos como una mayor exposición a estos dispositivos. Normalmente, no debemos trabajar más de cuatro horas en un computador, dolor, pero sabes que la jornada de la hora son ocho horas y eso trabaja mucho más tiempo la persona pegada a ellos. Entonces, esa fatiga que se da, no únicamente en el ojo, en el periorbicular, en la espalda, en la columna, en el cuello, pues que la gente comienza con dolores de cabeza, dolores en el cuello, de espalda, y está bien por ese momento y tenemos también las malas posiciones que tenemos, ergonómicas, y también sobre todo al no saber separar bien los dispositivos de nuestros ojos. Es normal que sintamos también dolor muscular y articular, entre espalda, hombros, cuello, entre otros. Exactamente, exactamente. Muy pocas personas se fijan también cuando están dando un computador, de cómo queda la distancia del computador a nosotros, ¿cierto?, y en la altura que también tenemos, y también al televisor también. Normalmente, cuando colocamos un televisor, entonces, lo que queremos un televisor es colocar el más grande, que podamos, y con mayores píxeles, con la mayor cantidad de pulgadas, en espacio que de pronto son dos, tres metros, lo colocan alto, entonces, en esta posición, viendo, entonces, cuando doy el cuello, por la posición que tiene que estar. Normalmente, cuando colocamos un televisor, tenemos que colocarle el barrio inferior a nivel de la mirada, ¿cierto?, a nivel, para poder ver bien y tener una posición más ergonómica y no le doy el cuello. También por la fatiga ocular que se puede manifestar con eso. Y, bueno, hablando también de la televisión, por ejemplo, depende también de la calidad. Vos sabes que en estos métricos hay televisores de alta tecnología, los de 4K, los Full HD, entonces, a mí me preguntan mucho, doctor, ¿a cuánta distancia tiene el televisor? Y eso depende de las pulgadas, de las pulgadas del televisor. Y la calidad también que tengamos de la televisión, por ejemplo, entre más nitidez tenga la imagen, obviamente, puede estar más cerca. Entre menos calidad tenga la televisión, tiene que ser un poco más retirado para que el paciente no se agote en la parte visual. Entonces, hay un montón de requerimientos, un montón de especificaciones que dan esas televisiones. Por ejemplo, un televisor de 50 pulgadas, 50 pulgadas, tiene que estar más o menos a casi 5 metros de distancia para poder estar tranquilos. Y entre más pulgadas hay, hay que separarlo más. Bueno, y vamos con un último síntoma y tiene que ver con la hipersensibilidad a la luz. Sí, un ojo que está inflamado, irritado, también, obviamente, empieza a molestarle todo este tipo de luces, incluso la luz del exterior, y hace que el paciente se irrite y empiece a creer que lagrimeo, lagrimeo, lagrimeo. La gente dice, pero, hombre, tengo un ojo seco, entonces, ¿por qué lagrimeo? Y es que es una lágrima, pero una lágrima de mala calidad. Si una lágrima refleja como tal. Entonces, a veces ese lagrimeo indica que hay mucha inflamación en el ojo, y entonces tenemos que abordarlo, no con cualquier lubricante, porque la gente va a la farmacia, aplica el lubricante y no más. No, hay que desinflamar ese ojo, que es un ojo que está afectado. Ver qué tipo de ojo seco tiene, y según eso, recomendarle el tipo de lágrima indicado para ese paciente. Doctor, la pandemia nos cambió los hábitos, los hábitos de estudio, de trabajo. ¿Quiénes pueden contraer esto? No solamente las personas mayores, los menores de edad, también las mamás que hasta ahora nos están viendo como un llamado también a controlar a esos pequeños en esos aparatos. Mira, particularmente la mayor incidencia que se da es mayor de 30 años, pero eso también es debido a los estudios que están haciendo, que son mayores de 30 años, la gente es más la parte laboral. Más que todo en mujeres, más que en hombres, y debido también es a la parte hormonal y al maquillaje. El maquillaje también afecta mucho el párpado, le inflama y empieza a molestar bastante. Por ejemplo, una costumbre que tienen un poco de agua, y la gente es muy frecuente, es colocarse ese lapicito que se coloca como una línea así, y eso es fatal para los ojos, porque en el borde del párpado hay unas glándulas que se llaman glándulas de meibomio, y al obstruirlas, a taparlas, entonces estás produciendo lágrima, pero no lágrima de mala calidad. Entonces, la lágrima de por sí tiene varios componentes, es un componente que es mucoso, sino que es lipídico. El componente lipídico es el que evita que la lágrima se evapore, y es el que tapan ustedes con el maquillaje, con esa línea aquí, se lo tapan. Entonces, ¿qué pasa? Se evapora la lágrima, empieza a sentir ojo seco, cansado, ansio, fatiga, entonces dicen, ay, doctor, pues es que estoy súper cansada, y pues quítese del maquillaje. No, no, no lo hacen, pues de por sí, de por sí yo peleo mucho con todas las mujeres que dan mi consulta, porque realmente es muy complicado cambiarles a ustedes como esa idea del maquillaje en los párpados. Es pelear un poquito con la vanidad de todas nosotras las mujeres, doctor. Cuéntenos, ¿cuáles son esas pautas que pueden tener en cuenta nuestros televidentes para corregirlo? Mira, primero que todo es, sobre todo, tener las distancias adecuadas para cada uno de los dispositivos. Un celular, idealmente, está en lo mínimo a 30 centímetros. Con la telera celular, 30 centímetros de distancia. Una tablet, 40 centímetros. Y con ese computador, tiene que ser idealmente 50 centímetros de distancia. Computador, ojalá que no sea recta la pantalla, sino que esté un poco inclinada, porque cuando está recta, hay una fatiga y un mayor distrés en el ojo. Tenerla un poco inclinada para que el ángulo de refracción que hay ahí, entonces, no nos afecte un poco. Fuera de eso, también, sobre todo, las luces incidentes en los televisores. Ojalá que no le peguen a luz indirecta, porque esa luz nos rebrea los ojos y nos fatiga más, nos cansa más. Entonces, la idea es tener la distancia adecuada para cada uno de los dispositivos y el tiempo. El tiempo es muy importante. Mira, normalmente, cuando estamos en un computador, idealmente, digamos, de trabajar dos horas en el computador. Y como estamos todo el tiempo a distancia cercana, el músculo está contradido en esa distancia. Entonces, la cosa es, por 20 segundos, dos horas, 20 segundos, separar y descansar. Y ver una distancia larga. Ver a lo lejos, pues, ojalá seis de metros en adelante. Para que esos músculos se relajen, se relajen los músculos y entonces ya vas a cambiar como la parte de contagio muscular que tienes y así te fatigas menos. Bueno, doctor, en Alodoc tenemos un espacio especial para esos televidentes, para que ellos nos escriban sus inquietudes y tenemos una que nos llega al correo alodoc arroba telemedellin.tv. Lo invito para que lo veamos. Hola, mi nombre es Marisela Tamayo y mi pregunta para los doctores, ¿qué consejo nos puede dar a las personas que estamos todo el día enfrente del computador para no hacerle daño a los ojos? Bueno, ya vamos a hablar algo sobre el tema. Sí. Pero también faltan otras cositas. Normalmente hay un estudio que habla sobre los filtros de computador, pero realmente no funciona. Dienen que sirven, que no sirven, pero realmente no son tan efectivos. Es lo que te hablábamos de la distancia, de separar el computador, una, el tomar el descanso y la posición que es muy importante. Una buena resolución, una buena resolución, a veces baja mucho el brillo y ese brillo pues le da menos contraste y nitidez. Entonces va a nitidez la pantalla, menos menos fatiga la pantalla de computador. Pero el descanso es muy importante y ojalá en pacientes que tengan problemas con oble faritis, tener una buena lubricación, que es muy importante. Bueno, doctor, llegó el momento de saludar a nuestro compañero de SED, el doctor Hernando Elín. Quiere acompañarlos para este tema legal que hoy tenemos derecho de petición, doctor Hernando, pero yo sé que usted está muy inquieto por presentarle al especialista. Claro que sí, Juliana, es que tengo que aprovechar a nuestros invitados en la materia médica porque yo también sigo siendo humano y la edad, la edad. Doc, lo que llamamos ordinariamente, que creo que también es término científico, la lagaña, cuando es constante y en un solo ojo, ¿es un síntoma de enfermedad que requiere tratamiento o a qué se debe esa secreción? Doctor, buenas, ¿cómo estás? Mío, que todo es cierto. Bueno, ya cuando uno realiza un paciente, por ejemplo, en tu caso, yo, por ejemplo, que tú tienes un problema crónico de los párpados porque ya no tienes pestañas, ya te cayeron las pestañas. Nunca la he detenido, doctor, ni las cejas tampoco, mire. No, te ves más simpático, hombre. Gracias, doctor. Esto aquí es de humanos. Está muy bien. Está muy libreteado. Está bien. Entonces, mira, hay una cosa muy particular. Donde hay pelos, siempre hay polvo. Entonces, en los oídos, cae mucho polvo y forma el cerumen, ¿cierto? En la nariz, los pelos de la nariz, ahí está el moco. Y en los ojos, los pelos que caen ahí en las pestañas, forman la lagaña, ¿cierto? Como tal, esas secreciones. Es muy importante, como estamos en una ciudad que está muy contaminada, en el cielo que vive en Medellín, entonces hay mucha contaminación. Y realmente todos deberíamos, las mujeres, nunca dormir con maquillaje, definitivamente, no hay que dormir con maquillaje. Y nosotros tenemos una pauta, sobre todo, es lavarnos el borde de párpado todas las noches. Porque es que ahí cae polvo, todo el día cae polvo, y después porque cae ahí, tiene alergenos, tiene bacterias, tiene virus, tiene de todo, y eso es lo que nos da las secreciones. Entonces, hay que lavarnos el borde de párpado para eliminar lo que te pasa, por ejemplo, en ese momento. Y esa inflamación crónica tapa las glándulas y haciendo que el ojo se inflame, y te ojo rojo también. Y las lagañas que tienes es precisamente por esa falta de lavado constante. Doctor Wilman Escobar, muchísimas gracias por recibir nuestra invitación a Lodo, que esperamos contar con usted para una próxima ocasión. Claro que sí, con mucho gusto. A ustedes los invito a un pequeño corte de mensajes institucionales, y ya llegamos con la sección del doctor Hernando Eli para hablar del derecho de petición. Ya volvemos. Estás viendo a Lodo. Y continuamos en Lodo, y como se los prometimos antes del corte de mensajes institucionales, el doctor Hernando Eli viene a hablarnos de derecho de petición. Doctor Hernando, cuéntenos. Yo sé que esto obedece a esas preguntas que le hacen sus televidentes. Sí, precisamente mi espacio lo motiva y hace que sea yo el vocero del televidente. En reciente fecha me escribió uno con muchas inquietudes, óyame, ¿qué es eso del derecho de petición y cómo hago uso del mismo? Bien, el derecho de petición es otra cosa que un derecho que consagra nuestra Constitución Nacional para que todo ciudadano acude ante las autoridades en procura de que se les suministre una información con interés particular y excepcionalmente con interés general. Pero cuando las personas también están en situación de vulnerabilidad, de desventaja frente a otro particular, también procede el derecho de petición. Ahora, el derecho de petición como norma constitucional, como derecho fundamental, también tiene respaldo legal. Cuando se le hace una petición a una autoridad y la autoridad no contesta, dentro de los términos de ley, incurre en causar de mala conducta sancionable con destitución. De ahí entonces que el derecho de petición que ejerce todo el ciudadano también tiene requisitos y es que no se puede pedir que se suministre información que tenga categoría de secreta o que pueda ser utilizada en perjuicio de esa fuente, de esa persona que está suministrando la información o una información que trascienda en la intimidad y la moralidad de esa persona o de esa, sí, de esa persona porque termina afectándole derechos también fundamentales. Así las cosas, el derecho de petición es un derecho fundamental que la constitución tiene para amparar a todos los ciudadanos, pero lo que se pide a través de la acción derecho de petición es que sea viable, que sea posible, que no trascienda la intimidad en el buen nombre, que no trascienda en el secreto profesional o en el secreto industrial. En esta pandemia la gente se cuestionaba, bueno, pero es que son varias entidades o farmacéuticas que están creando la vacuna y por qué no podemos conocer entonces los componentes de la vacuna, porque eso hace parte del secreto industrial, para evitar entonces la desleal competencia de otro que tenga la capacidad de producir la misma vacuna, ese es un derecho al amparo del derecho de comercio, aquí el derecho internacional con mucha mayor razón y a través de los pactos o los tratados internacionales, nosotros como comprador de la vacuna el gobierno no estaba facultado y si lo está lo mantuvo en secreto para exigirle a esos proveedores de la vacuna los componentes de la vacuna, de ahí entonces que el derecho de petición siendo constitucional, como derecho lo tiene todo ciudadano, también tiene limitantes. Doctor Hernando, ¿esto lo puede hacer cualquier persona y también obedece al sector público, al sector privado o exigente de la vacuna, de ahí, de ahí, ¿existe alguna limitación? No, se puede hacer derecho de petición tanto en el derecho privado como en el derecho público, vamos a colocar un ejemplo simple y es que usted como empleado al servicio de otro en el sector privado, está siendo desmejorado en la escala salarial o en el trabajo que se le asigna a través de un contrato de trabajo, usted tiene el derecho de decirle a ese empleado, venga, ¿por qué me está desmejorando mi salario? ¿O por qué me puso a hacer algo que no pactamos dentro de un contrato de trabajo? Eso es un derecho de petición. En la vía pública, usted se encuentra el policía, nuestros policías que ya hoy por hoy son muy buenos profesionales con suficiente ilustración en materia jurídica y usted le pide al policía, venga, explíqueme usted por qué me está haciendo un comparendo, qué norma la que usted dice que estoy incumpliendo. Ese policía está recibiendo un derecho de petición verbal y como tal tiene la obligación de atender esa petición y rendir la explicación pedida por ese ciudadano, porque si nuestro policía de manera injustificada no cumple con la explicación pedida por el ciudadano, está entonces afectando el derecho de petición. puede entonces ese ciudadano perfectamente formular una queja frente a la misma institución para que se investigue ese policía que no atendió un derecho de petición. Así de simple. En materia de circulación y tránsito. Cuando se le pide al guarda de tránsito, venga, usted me está diciendo que yo cometí una infracción. Dígame qué tipo de infracción, qué norma consagra esto. Y algo tan simple. Y lo digo con sumo respeto por las instituciones, pero son verdades y es parte de la pedagogía que así hacemos. A usted le hacen el comparendo y usted dice, señor policía, ¿qué hago? Ah, no, eso sí no es problema mío. Ahí le dice el comparendo, ¿usted ahora qué hace? No, ahí no se está teniendo un derecho de petición. Nuestro policía tiene que decirle a usted comparendo, se lo hicimos aquí en el sector de Laureles, entonces usted va a la inspección de policía de Laureles, allá solicita una audiencia, lo atiende el inspector, allá van a hacer un debido proceso, usted lo van a escuchar, usted puede aceptar, rechazar o justificar este comportamiento que yo estoy denunciando, porque el comparendo tiene dos calidades. Es al mismo tiempo citación y es al mismo tiempo denuncia. Porque ese comparendo se le hace llegar al inspector de policía como una denuncia de un comportamiento ciudadano. Luego entonces ese ciudadano que recibe el comparendo o peticiona ante el policía o le dice al inspector, hágame el favor y me dice cuándo cómo y dónde debo acudir a su despacho para yo ejercer mi derecho de defensa frente a ese comparendo. Esa es otra petición. Y el inspector tiene la obligación de contestar esa petición. De cosas tan simples, de no hacerlo, el servidor público incurre en falta disciplinaria gravísima, mala conducta, sancionable con destitución. Ahora, tú me preguntabas frente al particular, claro, yo le puedo preguntar al administrador de una copropiedad por qué se está haciendo una modificación de la zona común y ese administrador tiene la obligación de contestar esa petición. Doctor, ¿y cuánto tiempo tiene esa institución o entidad para responder esa de derecho a petición? Ordinariamente son quince días por ley, quince días, pero todo tiene justificación, puede que por el cúmulo de peticiones no se conteste dentro de ese término, pero no significa que se está haciendo de mala fe. Al servidor público y al particular hay que brindarle oportunidad de defensa, porque todos tenemos ese constitucional derecho de defendernos, no porque no se cumpla dentro del término entonces hay que sancionar al funcionario, no, está asistido de, por lo menos de defensa para que justifique el por qué no cumplió dentro de los estrictos términos, porque no cumplir dentro de los estrictos términos puede ser demostración de negligencia, desidia, o con causa justificada no me atendió pero me pudo haber generado un perjuicio peor derivado de no atender mi petición en forma oportuna. Bueno doctor, una última conclusión, ¿por qué es tan importante hacer valer ese derecho de petición? Porque a través del derecho de petición usted como ciudadano construye prueba para una acción judicial posterior, para demostrar que usted está cumpliendo con la convivencia, está cumpliendo con la norma, con el derecho, y entonces cuando la petición se hace por escrito, por escrito debe ser la respuesta, es más lo hago como recomendación, las palabras se las lleva el viento, cuando yo comprometo mis obligaciones de manera verbal, mañana me puedo retractar y decir yo nunca adquirí esa obligación, pero cuando yo lo hago por escrito como peticionario, yo pido que me certifique algo por escrito, me tienen que contestar por escrito, no es que venga yo le, no, no, eso es de por teléfono, no, por un medio idóneo que quede escritural, la verdad escrita no se corrompe, excepto que se haga el tachón o el mendadura o se destruye, la verdad verbal si se corrompe, usted un testigo lo puede subornar, lo puede intimidar, lo puede coaccionar, de ahí entonces mi consejo, todo por escrito, por escrito se peticiona, por escrito se contesta. Doctor, muchísimas gracias, llegamos al final de esta emisión. Este tiempo está breve. Así es, pero los invitamos a todos los televidentes para que se conecten con nosotros de lunes a viernes a las 8 y 30 de la mañana y también que nos escriban a lodoc arroba telemedellín punto tv, queremos conocer cuáles son esos temas que tanto los inquietan a ustedes, hasta una próxima oportunidad.